Muy bien, bueno, a ver, Ceci, el viernes cuando estábamos aquí en el aire, durante la mañana conocimos un nuevo decreto, específicamente del presidente Alberto Fernández, que hablaba de exceptuar algunas actividades que no habían estado contempladas en un principio y algunas se habían comenzado a exceptuar con, bueno, la habilitación de la restricción horaria, por ejemplo, que tenemos acá en Tandil, que no es la misma que está en Buenos Aires. Exactamente. A partir de así se genera una confusión, ¿no? Hay un decreto que es presidencial, pero acá en Tandil el intendente insiste y específicamente dijo acá hay que atenerse a lo que disponemos en el distrito, hablamos de actividades que no están funcionando y que a nivel nacional podrían tener alguna excepción. Queremos poner un poco de claridad en esto, por qué se ha tomado esta resolución y por eso convocamos al jefe de Gabinete Municipal, Oscar Terucci, que nos atiende y está del otro lado de la niña Oscar. Bienvenido, lo saludan Cecilia Andrea. ¿Cómo le va? Hola Cecilia, ¿qué tal? Bueno, Andrea, feliz cumpleaños para vos, que sé que es tu cumpleaños. Gracias. Aprovecho para saludarte. Muy amable. Bien, bien. La verdad es que con muchas cuestiones que tienen que ver con la estructura, la estructura que se le quiere dar a la construcción de tipo económica, a nosotros nos parece que más allá de las normas, que tanto ha decretado la Nación como las propias... Oscar, ¿nos escuchás? Sí, yo perfecto. Ustedes... Bien, se escucha un poquito entrecortado. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. O si está en celular, por ahí el... A ver... Hacer de antena humana. A ver ahí, Oscar, si podemos mejorar. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. No, decía, independientemente de las normas, tanto nacionales como locales, nosotros estuvimos insistiendo con la necesidad de tener claridad que puede respetar el campo ante un enemigo invisible y que hay que cuidarse para no informarnos nosotros, informarnos a nuestras familias, a nuestros empleados de la salud, digamos. Tenemos que pensar en comunidad en este momento. Por supuesto que nosotros hemos insistido que consideramos que realmente las habilitaciones y los controles sobre ellas las tiene el municipio y por lo tanto hemos definido y lo ha hecho de que se mantienen las prohibiciones y se mantienen las excepciones que estaban previstas en un primer precleto que se hizo sobre todo el 20... No me acuerdo, el día, el día, el día, el día... Oscar, mucha gente consulta y dice, ¿tiene potestad el Intendente por sobre una norma que ha dictaminado el Presidente? Ustedes obviamente lo deben saber. Nosotros creemos que sí, nuestros abogados han interpretado la norma y indican que por tener, digamos, una facultad propia del departamento ejecutivo local, tanto la estabilización como los controles de la misma, entendemos que nosotros tenemos facultades para determinar en esta emergencia cuál es lo más conveniente. Por ahí el decreto nacional es un decreto que es muy macro respecto a todas las actividades y me parece que eso en este momento de la resistencia, lo que hay que hacer es trabajar a la realidad de los territorios y nada más bien mejor que los municipios para tener esa mirada y cuál es lo menos nocivo para el territorio respecto a las actividades económicas que se deben realizar. En ese marco nosotros estamos trabajando ya con el área de producción que está a cargo de la Cinta Petro Antonio y esto de estar en contacto con todos los representantes de las actividades económicas de la ciudad para ver entre todos y ir analizando cuál es el mejor escenario a futuro para cuando tengamos que retomar las actividades económicas. Esto, digamos, no se termina ni el 3 de abril ni el 1 de mayo, esto va a ser algo que vamos a tener conviviendo durante todo el invierno y también vamos a tener que desarrollar actividades económicas. A ver, Oscar, porque la comunicación está muy entrecortada, esto le digo a los chicos de control a ver si podemos cortar y volverla a retomar porque se escucha muy entrecortado, está diciendo cosas importantes y tiene que ver con uno de los títulos principales hoy en nuestro diario que habla precisamente de la tensión entre el municipio y el sector productivo que están pugnando por flexibilizar lo que es la cuarentena. El Intendente fue tajante en esto, fue terminante, dijo nosotros no vamos a levantar esta medida, no vamos a adherir a lo que ha dicho el Presidente a través de este decreto de necesidad de urgencia en el que habilitó nuevas actividades, pero aquí el Intendente ha dicho no, no vamos a abrir, estos rubros van a quedar cerrados, se van a hacer contrictos controles de parte del área de inspección de inhabilitación y así el sector productivo obviamente puso un poco de grito en el cielo porque se cierra hace muchos días en los que básicamente hay que estar atendiendo las obligaciones económicas, erogaciones si no hay ingreso, como estos muchos, porque también hay gente autónoma. A ver Oscar ahí, contanos acerca, bueno, de esta situación que ha creado un malestar. Lo que decía era que, no sé a dónde se llegó a escuchar, pero lo que decía que muchas veces las disposiciones que va tomando el Gobierno Nacional en esta emergencia, muchas veces son decisiones macro que después en esta emergencia y en las realidades hay que bajarlas a lo que cada territorio necesita, porque me parece que es una emergencia y no todas las actividades comerciales impactan de la misma manera en distintos territorios. Entonces nosotros lo que hemos empezado a hacer es, desde la Secretaría de Producción que conduce Marcela Petrantonio, empezar a tomar contacto con todas las organizaciones que nuclean los distintos rubros, con la Cámara Empresaria, con la PIMED, con el Consorcio de Parque Industrial, con las estaciones de servicio, con las bocas de cobro de servicios, bueno, con todas las actividades en esta semana hemos hecho un proyecto, un relevamiento del fin de semana para empezarlo a aplicar, hoy estuvimos en contacto con muchos de ellos para que podamos tener un mapeo general de la actividad económica y cuáles serían las cuestiones mínimas que tenemos que tener en cuenta y los horarios y los cuidados y los planteles mínimos de recursos humanos como para empezar a funcionar, porque la pandemia, digamos, el coronavirus o el COVID-19, digamos, va a vivir con nosotros durante todo el invierno y vamos a tener que de a poco empezar a... la actividad económica se va a tener que empezar a mover. Sí, respecto, Oscar, perdón, pero respecto a la economía doméstica, si se quiere, hubo una determinación del gobierno que en este sentido fue bien recepcionada en los distritos, hablamos de la fiscalización de los precios que está, bueno, golpeando los bolsillos de cada uno de nosotros porque hay precios que realmente se han disparado muchísimo. ¿Esto se va a hacer en la ciudad? ¿Quién va a ser precisamente el organismo que lo realice? Sí, eso se está haciendo, pero bueno, a mí me parece que más allá de la fiscalización de precios, lo que hay que pensar es cómo vamos poniendo en marcha cada una de las actividades para que se puedan desarrollar y puedan convivir en el marco de una pandemia. Sí, Oscar, pero no es un tema menor el aumento de los precios que se ha dado en artículos... No, no, para nada, no lo descarto, pero digo que es una de las cuestiones, es una de las tareas que tenemos que realizar en este tema. Ahora, me parece central que empecemos a pensar más allá del 13 de abril, porque si no, digamos, hay sectores, por ejemplo, qué sé yo, hay sectores de gente que ha vendido con tarjeta de crédito y si la tarjeta de crédito no le paga, no le puede pagar a sus empleados, no puede comprar mercadería, se empieza a trabar absolutamente todo. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a pensar a funcionar en el marco de una pandemia que va a convivir con nosotros. La regulación y el control de precios lo vamos a hacer, ya estábamos haciéndolo porque había una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires donde nos pedía que hagamos de contralor para que todos los comercios tengan que tener exhibido su lista de precios en la puerta. Creo que hay una reglamentación que dice que es una lista de precios que estaba vigente al 6 de marzo, si mal no tengo entendido, la gente de inspección Javier Cangrós y Bernardo Lustaló son los que están trabajando y también está trabajando en esto gente de la Oficina de Información al Consumidor, de OMIC, María Parrigotti, Zuma Ferreira, bueno, han estado en la calle, han estado consultando comercios, hay un control, se va a hacer y se está haciendo, así que bueno, estamos trabajando un poco en eso. Bien. Por último, Oscar, preguntarle si el domingo, bueno, vence lo que es el plazo de la cuarentena que ha establecido el Presidente de la Nación, está bien que las actividades también se van a incorporar a la vida normal de a poco. ¿Acá en Tandil se va a continuar con las mismas medidas? Bueno, es un poco lo que se manifestaba, que con este estudio y mapeo de la situación económica veremos si el panorama sanitario es el mismo que hoy tenemos, ver cómo podemos con cuestiones mínimas, con tratos que hay que cumplir, con qué personal, bueno, vamos a ir viendo en cada caso en particular y que las decisiones las vamos a tomar en conjunto con los sectores porque, digamos, lo que tiene que priorizarse acá es saber entre todos que nos tenemos que cuidar y tenemos que vivir, bueno, en ese medio, en esa línea media, entre todos tenemos que encontrar la forma de empezar a dar determinados pasos en la cuestión económica y ver cómo nos seguimos cuidando con el rigor que lo venimos haciendo. Ese es el desafío, me parece, que tenemos como ciudad y en eso, bueno, hemos encontrado muy buena respuesta de los sectores que están comprometidos a poder trabajar con nosotros. Sí, esa cuarentena que veníamos cumpliendo también, lamentablemente, que se vio desbordada el día viernes. Sí, sí, yo creo que hubo mucha improvisación, no se tuvo en cuenta que se podría haber trabajado desde sectorizar los pagos o que no haya simultaneidad en tipos de pagos para que no hubiese ocurrido lo que ocurrió. De hecho, el Banco Central luego modificó la operatoria, modificó la forma de pago, pero bueno, nosotros, a nuestro entender, lamentablemente ya era tarde, hubo mucha improvisación, nosotros hemos colaborado en lo que hemos podido, pero bueno, no es un resorte del Estado municipal poder disponer de estas cuestiones, más allá de la apoyatura que hemos hecho con la Guardia Urbana, que es una guardia voluntaria, con la distribución de sillas, bueno, hacer un poco lo que estamos haciendo y tratar de coordinar para que esto no vuelva a pasar. Seguro. Oscar, la última, a ver, el viernes se complicó con el cobro, de una decisión que no corresponde al municipio, ¿qué pasa con el pago? Porque el Intendente fue categórico en esto, pidió a los contribuyentes que cumplamos con las tasas, pero algunos están también acostumbrados a pagarla de manera, bueno, con dinero físico. Esencial, claro. ¿Hay algún lugar habilitado específicamente para que esto se pueda dar? Sí, bueno, nosotros, ya te digo, una de las actividades que pensamos retomar es la apertura de la tesorería municipal en algún horario reducido y alguna boca de cobro a partir del lunes que viene, si todo funcionara medianamente bien, le hemos pedido a las bocas de pago que nos acerquen un esquema de trabajo que ellos consideren mínimo, porque, por ejemplo, hay cobros de consorcios, hay empleados de por medio, hay institutos de inglés, de profesorado, bueno, muchos cobros que tienen que ver con la economía local, no estamos hablando de cobros de servicios externos, sino que mueven nuestra propia economía. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos poniendo eso en marcha para poder ir también buscando algunos recursos a gente que ha trabajado durante el mes de marzo y no ha podido cobrar el sueldo todavía. Claro. Hemos recibido muchos mensajes de ese estilo, Oscar. ¿Sería a partir de esta semana, no? No, no, nosotros consideramos que esta semana nos va a permitir hacer ese análisis. Estamos trabajando con los responsables de cada uno de los rubros, con la Cámara Empresaria, ya le decía, con la PIMED, con el consorcio. Esta semana y el miércoles hay una reunión vía videoconferencia de la multisectorial, donde están representadas todas las actividades comerciales de Tandil. Bueno, encontrar entre todos una solución y un esquema de funcionamiento mínimo que nos permita mover la rueda de la economía, pero fundamentalmente cuidándonos para que todo el esfuerzo que hemos hecho no se vaya por la ventana. Perfecto. Oscar, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con Informadísimas, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, Oscar.